¿Qué es la sintomatología de un paciente con neutropenia? ¿Con fiebre? ¿Con tos? ¿Con dolor abdominal? ¿O con algún otro síntoma dependiendo del órgano que esté afectado? Voy a poner un ejemplo. Un paciente con neutropenia que poco a poco ha desarrollado un poco de molestia en la garganta, después posteriormente un poco de tos y que días después desarrolla fiebre, cuando nosotros vemos una placa, el paciente puede llegar a tener una neumonía sin haber dado todo un cuadro tan florido como en una persona normal. De tal forma que un paciente con neutropenia y con un proceso infeccioso o con fiebre todavía complica y agrava más la evolución de un paciente con tratamiento de quimioterapia.